Que obole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo video Yo soy el Chavit Y el día de hoy mis queridos confitones Pues bueno, el día de hoy regresamos ya sea bien a Rainbow Six Pero pues obviamente también, o sea, no es que ya vayamos a hacer otra vez directos de Rainbow Six No, 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 para nada Simplemente regresamos ya sea bien a lo que es Rainbow Six Pero pues bueno, en la plataforma de PC Así es, esta partida que van a ver chicos Está, bueno, más o menos la intenté grabar en PC Es una partida que, pues bueno, la verdad para mi, para mi gusto estuvo muy muy buena Estuvo interesante, aunque bueno, está un poco larga como ya lo vieron ahí Dura un poquito lo que es la partida Porque pues bueno, es una partida obviamente no igualada Pero el detalle es que estoy jugando con mando El detalle es que estoy jugando con el mando de Playstation Estoy jugando en la computadora Entonces, pues bueno, ya que todavía no me acabo de acostumbrar a lo que es el teclado y el mouse Entonces, pues bueno, obviamente al momento de jugar con el mando También tengo una dificultad además de todo Porque, pues bueno Ustedes saben que en la consola estoy acostumbrado Ya sea bien a disparar y agacharme al mismo tiempo Pero aquí en PC Como no hay asignación de botones Ni configuración de botones para el mando Pues bueno, tengo que estar inclinando la mira con los joysticks Y agacharme ya sea bien con el botón de círculo Entonces, pues bueno, de alguna manera Si es muy complicado para mi Porque, pues bueno, después de muchos años estar acostumbrado a eso De repente de la noche a la mañana tenerme que quitar esa maña Pues bueno, si está un poquito medio difícil Sin embargo, pues bueno Creo que por lo menos así logré dar una buena batalla A la gente de PC Así es de que, pues bueno Aquí si no podemos decir de que según me están ahí Este, emparejando con gente de consola Porque, pues bueno, obviamente sabemos que aquí no hay crossplay Entonces, pues bueno La mayoría de los jugadores son jugadores de PC Y bueno, también Nunca falta Nunca falta el maldito Twinkie Nunca falta el maldito Twinkie Que siempre anda usando a lo que es la inmortal Y saben a qué me refiero Así es de que, pues bueno No les quito más el tiempo mis queridos confitones Espero que lo disfruten Pásenla chido Y pues bueno, espero me puedan ahí apoyar Con ese dedo gordaco bien arriba Con todo su cariño Que ya saben que ayuda un montonazo Y pues bueno La verdad es de que Si les gusta que esté trayendo gameplays Obviamente desde la PC O bueno, jugando Rainbow Six en PC Obviamente ya yo con el mando Pues bueno, lo estaré subiendo ¿Vale? Estaré subiendo más gameplays constantemente Con el mando Y pues bueno Esperemos que Más adelante en un futuro Pueda seguir Este, como se llama Jugando en PC Y bueno, posiblemente Hasta ya empezar a transmitir Desde la PC O bueno, eso espero Porque posiblemente Se vengan muchos cambios chicos Así es de que Pues bueno Mientras tanto los dejo chicos Porque pues bueno Ya me tardé muchísimo Espero que les guste Y nos vemos en un nuevo gameplay O en un nuevo directito Yo soy El Chavit Besito en su nalga derecha Y hasta la próxima Adiós O sea, literalmente Me tengo que agachar Con el círculo Del mando Obviamente Así es que si de repente Ven que Si de repente Ven que Este Cago en todo Vale Ingato Madre Perro Venga Venga, venga, venga Venga Que si se puede Cracks Que no me intenten Revivirme Porque la maldita Ash La maldita No Ya Ah, que buena Buenísima Crack Es que nada más Queda la maldita Inmortal Nada más Queda la maldita Inmortal Ahí está Uy Que buenísima Que buenísima Compi Que buenísima Compi Muy buena Crack Entonces aquí Me tengo que agachar Con el maldito Círculo Y yo estoy acostumbrado A agacharme Con el joystick Derecho Lo cual está Están a puesto Los atacantes han encontrado Una bomba Separece para el ataque Dron enemigo preparado Para observar Explosivo puesto Mierda Si Y otra vez Volví a apretar El maldito joystick Ay Volví a apretar El maldito joystick Que no era Men Lo que no Men va a subir Va a subir Va a subir Crack Va a subir Por escalera Es que la maldita Inmortal Men Es que la maldita Inmortal Les dije Es que va a subir Es que hay uno Bueno No sé si ya haya subido Pero Uy No GG Crack GG No Es que Es que maldita Inmortal Men Ah que buena No te muevas Uuuu No ma Que falso Jejeje Uuuu No ma Confi No We GG Aparte de que ya se nos fue uno Crack Aparte de que ya se nos fue uno We Vale Vale Vamos a poner uno aquí por si se les ocurre lanzar algo Me cuesta mucho trabajo eh La verdad me cuesta mucho trabajo eh Vale 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 Están allá del otro lado Mierda Es que dice que hay unos por acá men Pero Por lo menos ya mataron Por lo menos ya mataron A la inmortal men No puede ser Ay me cuesta tanto trabajo men Me cuesta tanto trabajo men Estarme agachando Y parando Y Inclinando la mira Y Nada más Confis Me cuesta muchísimo trabajo Cracks Pero yo sé que lo voy a lograr Yo sé que lo voy a lograr Pero nada más es cuestión de quitarme esa maña men Nada más Vale Va a costar un poco de trabajo Va a costar un poco de trabajo Más que nada Más que nada Porque hay que entrar Vale Es que me preocupa esa zona de ahí men Y hay mute Y no trajeron nada Para quitarlo Es que hay mute Y no trajeron nada Para quitar los mutes Así es que Va a estar Medio complicado Y no trajeron nada Es que no trajeron al Thatcher, man Vale, pues va a estar un poquito medio complicado Porque no sé La Ivana salió por otro lado que no era No, qué haces, crack No, bueno Lo más seguro es que haya trampa No, no la alcanzó a poner Pues bueno, no alcanzó a poner la trampa Este güey la cagó al poner aquí esto Pero que, de la que me acabo de salvar, eh De la que me acabo de salvarme De la que me acabo de salvar, güey Vale, lo tiene el fuse Vale, se me olvidó cambiarme de lugar La mera verdad Se me olvidó cambiarme de lugar Así es de que, pues bueno Aquí todo para acá, de este lado Porque necesitamos Bueno, y yo necesito No puede ser, me Bueno, y yo necesito Me cago en todo La maldita trampa Ahora si wey La maldita trampa Todo porque Ay What the fuck Wey no me Salir de la linea de fuego Del SDA Salir de la linea de fuego Una baja muy buena Man Salir de la linea de fuego Uy muy buena wey Uy se mataron los dos No pero estoy seguro Que si ha de ver frost Entonces ¿Ves? Aquí está la trampa De la frosty No puede ser ¿Es en serio men? No lo puedo creer No puede ser crack What the fuck No, man Este men ni de pedo Se va a mover, wey Por nada del mundo, man No, man No, pues, GG Mamma, wey El enemigo va a rastrear todo el área Vuelta protegida Tiene el último agente aliado en pie Tiene el último agente aliado en pie They're my spine desk Mision Rakazana, aliados eliminados